Felicitamos a la IPSC Sabaneta por sus 39 años de servicio, la cual se ha caracterizado por ser el centro de prácticas más grande de nuestra institución, en el que se entienden alrededor de 180 mil personas al año en áreas de la salud. La IPSC Sabaneta cumplió 39 años de servicio al país, forjando profesionales de calidad que ofrecen un trabajo íntegro enfocado en la excelencia, un compromiso característico de nuestra institución. Felicitaciones a nuestra IPSC Sabaneta en sus 39 años. Para mí es motivo de orgullo poder manejar esta IPS siendo un egresado de nuestra institución. Desde el 2010 la IPSC está certificada como unidad de docencia, servicio en la que los estudiantes de los programas de odontología, fisioterapia, ingeniería biomédica y nutrición y dietética han adquirido experiencias prácticas en las que potencian sus habilidades a la par con equipos de alta tecnología. Esa cercanía con los pacientes, el poder estar con ellos, interactuar con ellos y tener a esos maestros que nos iban guiando paso a paso y estaban permanentemente acompañándonos, pues realmente me dio una formación muy integral. He tenido la oportunidad de brindarle atención a mis pacientes acá en la IPSC Sabaneta y la verdad ha sido un proceso bastante enriquecedor como estudiante, ya que este espacio nos permite aplicar todos nuestros conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera. La sede integra centros de investigación aliados como Genoma CES y el Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica CESIF. Desde que el CESIF llegó a la IPSC Sabaneta en el 2016, pues nos hemos sentido plenamente acogidos, nos hemos sentido muy respaldados y apoyados por la IPSC de Sabaneta. También se integra el Instituto Colombiano de Medicina Tropical y CMT, que apoya con investigaciones en temas de salud pública, tanto humana como animal. Hace más o menos 20 años estamos acá y para mí ha sido un proceso muy interesante porque he podido ver cómo ha evolucionado la sede, cómo se ha podido adaptar a los cambios que exigen, como los diferentes servicios que se prestan en la sede y es muy motivador uno poder llegar todos los días a un sitio en donde uno se siente feliz de trabajar. Una de las metas de la IPSC Sabaneta es continuar con la excelente calidad en el servicio que brindan a sus pacientes, quienes celebran este cumpleaños con alegría. Llevo aproximadamente con mi hija hace dos años una atención excelente, un personal muy calificado, muy buena la atención, se las recomiendo. Le deseamos a la IPSC Sabaneta un feliz cumpleaños y que continúe creciendo como organización para así impulsar la educación, investigación e innovación en el país. También fuimos noticia. Entérate de algunas publicaciones de la universidad hechas por los medios de comunicación como Una Puma rescatada con apoyo de médicos veterinarios de nuestra universidad regresó a su hábitat luego de nueve meses de atención. La Universidad CES fue catalogada entre las 100 empresas y líderes con mejor reputación de Colombia. Encuentra estas y otras noticias en el boletín Enlaces Digital.